Enamoré inadvertidamente No entiendo la razón de estar contigo Ay, encuentro en tus caricias simplemente Oh, víctima don Gardo, te he cumplido Oh, eres la mujer que yo esperaba Pero en cambio mi cariño es solo tuyo Ay, será porque tú tienes una magia Logrando que te quiera como tuyo Miserable de mí Cuando lo miro Te puso a ti como dardo Y por eso, cada vez que yo te miro Más me voy enamorando Miserable de mí Miserable de mí Cuanto cumplido Que te puso a ti como dardo Y mi corazón La regla de ti Ay, cupido Es que no puedo entender Esa cosa del amor Y si tú quieres No te quieres Y si no quieres Te da en el corazón Miserable de mí Y miserable de mí Cuanto cumplido Con tan cumplido Que te puso a ti como dardo Mi corazón La regla de ti Es que el amor sincero El amor es una maravilla Por eso, cada vez que yo te he enamorado Flechadito con barranquilla Miserable de mí Y así mismo te digo Cuando cumplido Cuando cumplido Que te puso a ti como dardo En mi corazón La regla de ti Y a ti te llega el rechazo Y cuando menos tú la esperas Y se enamora la vieja del jovencito Se enamora el viejo de la nena Miserable de mí Y eso a mí me da pena Cuanto cumplido Con tan cumplido Mi corazón La regla de ti Y estoy Flechadito Y eso a mí me da pena Y el cupido, cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Ahora sigo siendo esclavo y no encuentro solución y por eso Miserable de mí, cuando cupido Y el cupido, cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido es que no puedo entender esa cosa del amor Y si tú quieres no te quieres y si no quieres te dan el corazón Miserable de mí, cuando cupido Y el cupido me doy mi corazón Y estoy playaído Miserable de mí, cuando cupido Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Miserable de mí, cuando cupido Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor Y el cupido puso en la flecha el veneno de tu amor ¡Adiós!